Neciudende que nací, zapicando pelo oscuro Tengo yo el beso de andar per caminos inseguros La vida que traigo yo, llena del que no descansa La de la cinta de sobra, la del tiempo que no pasa Carretera va a llevar, carretera va a llevar Siempre me presto volver, pel caminos de agua a casa Siempre me presto volver, pel caminos de agua a casa Esos pasos que en un das, son siempre los que más marquen Les palabras que en un dices son a la fin les que manquen Piso bien pero donde van, les huelgues de los cubelos Ve los caminos de ambas, con la voz de la caunedo Carretera va a llevar, carretera va a llevar Siempre me presto volver, pel caminos de agua a casa Tanto fue que percorrí, carretera de neñores De las risas del veleño al eslear y mes d'altube Carretera va a llevar, carretera va a llevar Siempre me presto volver, pel caminos de agua a casa Llevo ya un cuarto de cien, pel caminos de agua a casa Llevo ya un cuarto de cien, pel caminos de agua a casa Llevo ya un cuarto de cien, pel caminos de agua a casa Llevo ya un cuarto de cien, pel caminos de agua a casa